Saludos a todos. Soy Meg Medina, autora, la Embajadora Nacional para la Literatura Juvenil y ganadora de la medalla Newberry. Hoy los invito a Planet Word porque es un día muy especial. Hoy aumentan su colección con libros en español y entre ellos está uno de los míos, Mango Abuela y Yo, ilustrado por Ángela Domínguez. La biblioteca de la familia Schwarzman es como ninguna otra biblioteca. Aquí el libro no es solo algo para leer, pero sino algo dinámico. La familia puede conocer el libro a través de video y audio también. Los invito al museo para que disfruten de la biblioteca y todas las exhibiciones a donde pueden aprender sobre el impacto del idioma en nuestra vida diaria. Bienvenidos. Welcome.